Una vez estás preparada, digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dices? ¿Qué te marchas? ¿Qué empiezas a volver? ¿Qué? Tú estás cansada de mis actividades No entiendo tus razones, no entiendo por qué Primero, poquita y más por infiel Segundo, subiste la mano a mi pie Primero, poquita y más por infiel Ay, no me digas que no, que ya no me quiero No me digas que no, que ya no me quiero No me digas que no, que ya no me quiero No me digas que no, que ya no me quiero No me digas que no, que ya no me quiero